Tú sabes bien que la verdad florece con el tiempo Por más gente de su voluntad, al final las letras salen, no de mal Yo no digo por originales copias, al final se ven rosar Hay tantas cosas que me gusta odiar Son tiempos de revolución, de confusión en todo Viviendo sin profundidad Artificando todo y todo y todo mostrar Parece que no puedes ser, hay cosas que no vemos, puedo comprender Hay tantas cosas que me gusta odiar Itinerario Tijuana Monterrey, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Apenas pongo los pies en el cielo Y no soporto la tentación de ir de shopping a Tepito Donde compré estos lentes para ver el futuro Pero no se ve muy claro, eh También me alcanzo para una pantalla de plasma Una laptop Y un vestido rosa Pero me sigo sintiendo igual Y aunque lleve la sonrisa desechable dentro de este corazón de trapar Viajando rumbo Timbuktu por América Aerolines Me sigo sintiendo igual Las voces me escuchan Los semáforos me miran Tú no me conoces Tengo el silencio solo Solo tengo el silencio ¿Y qué sería del miedo sin mí? Pobrecito Tan solo Voy de regreso y por pagar casetas, gasolina, peaje Pagar por no ser yo Y nunca llego Y cierro la puerta con llave Para que no me roben el miedo El nombre La nada Ya no queda el tiempo para estar En la parcialidad En la parcialidad Ya no queda el tiempo para estar En la barata Que no superpisa La fea y la cara y la copia La fea y la copia Son tiempos de revolución De confusión Con el tono Viviendo sin profundidad Artificiando el cuento Y todo lo puedes contar Parece que quiero crecer Hay cosas que no vemos Por no comprender Hay tantas cosas Y todo lo puedes contar Ya no queda el tiempo para estar En la parcialidad En la parcialidad En lo superficial Ya no queda el tiempo para estar Y todo lo puedes contar En la parcialidad Y toda la parcialidad Nuestra duda verdad Somos la copia De la copia De la copia De la copia De la copia Somos la copia De la copia De la copia De la copia ¡Bravo!